La pasada semana, en el marco de la operación Sostival, agentes de la Guardia Civil del puesto de Alcañiz y del equipo de policía judicial procedieron a la detención de un hombre y una mujer por un supuesto delito de trata de seres humanos por haber obligado a terceras personas a ejercer la mendicidad. Los detenidos, mediante engaño y falsas promesas de trabajo en España, consiguieron que dos ciudadanos de su misma nacionalidad pagasen los billetes del viaje de los cuatro implicados y una vez en nuestro país les obligaron a ejercer la mendicidad. Los supuestos autores de los hechos ponían a sus compatriotas a pedir limosna con unos carteles en las puertas de los supermercados y farmacias y cuando finalizaba el día, les hacían entregar el dinero conseguido bajo amenazas y coacciones. Ante esta situación vejatoria, los perjudicados decidieron presentarse en el cuartel de la Guardia Civil de Alcañiz para denunciar la situación en la que se encontraban. Una vez se efectuó la correspondiente denuncia, se procedió a realizar las detenciones, a la vez que se iniciaron los contactos pretendientes para poder encontrarles un alojamiento digno ya que estaban viviendo en una casa en ruinas. A través del Ayuntamiento vecino de Andorra se consiguió que pudiesen alojarse en un albergue, mientras que Caritas Alcañiz les felicitó los billetes de autobús para el regreso a su país, dado que este fue su deseo.